¡Venderá, venderá! ¡Sigue un día! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Venga, que lo presente y ya viene! ¡Venga, señoras y señores! ¡Venga, vamos al mundo! ¡Vinante! ¡Y con el esfuerzo de... ¡Vamos a chiquita lista! ¡Y a servir! ¡En un rato salido al aire! ¡Aperol! ¡A los equipos! ¡Aperol! ¡Aquí se hiciera un cierto! ¡Vinante! 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 El Rueggio, tenido el equipo de Cristo, subido la cancha, la Palabra y el Frague, el equipo de Barilla, para la victoria, como Nicolás, aquí, Gustavo de la Alta, Burmanone, 5 minutos, nunca fue la aguantada, el año, Franco, Vitori, y Rubén y la Tenería, el equipo de Flores, y esta es la alión final, ya se vieron, alión finalísima, capa, finca, ahora en marcha, se conoce el equipo de la cancha, señores. Bueno, antes que empiece la final, bueno, una palabrita de Daniel Pérez, y vamos, esperemos que se juegue tranquilo, eso es lo más importante del partido, que se dediquen a jugar al fútbol, porque los dos equipos tienen muy buenos equipos. Linda fiesta, Dani, ¿no? Sí, 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 muchas convocatorias de gente que ha venido. Bueno, Dani, muchísimas gracias y que tenga suerte en la final. No, gracias a ustedes. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Hola, ¿qué tal? Vamos, chicos. 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 bueno señores llega la gran final señores fragro frente a construcciones crespo se va a poner en marcha jorge se va a poner el juego las copas pinta de banda ancha ya el campeón del repechaje fue ferretería 9 de julio pinta para un gran partido jorge señor yo creo que se juegan los dos mejores que fueran a la final pues los partidos que jugaron son parejos los dos la experiencia de quizá antoniato en el equipo rojo también de borgono o en el equipo del equipo de fragro bueno tiene al efra el jugador será jugador todavía del 9 de mortero bueno la tiene ahí está lo toca abajo cuando quería meter el centro con la dina y gallo con la dice el rostro se agarró la 10 esto mala 10 le dijeron el gacho tímido la agarró ruben el gacho va quiere el primero el equipo amarillo o el canario tiró el centro quería aguantar no podía tiene que sacar que el rebote con el picho devuelve toniato aquí puede salir el goleador jorge aquí están el goleador hasta ahora sergio caña ya el chalero tiene 4 y es el goleador del campeonato por el momento se lleva la copa y con tres quiénes son ríos está cornejo está también ahí está crespo digamos fabio cornejo crespo también en el equipo de fragro hay varios con todo esta ley frata luca frágola también así que veremos si esta juega con 4 pero si esto termina así el goleador lo lleva por mejor ubicación del equipo sergio ocaño bueno falta para buscar la tiro libre cayó empezó medio fuerte estos primeros minutos van a buscarla esta chica salen a jugarlo con todos señores está cañón está el chalcha ahí en el suelo carvallo el facu también tiene tres el facu quiere ser el goleador a ver pierna golpeada al facu bien una lesión el facu a uc y sin la transmisión gel para viajar más lejos tiene que cargar combustible en gel lubricantes fragro y sea mejores maquinaria fragro y solamente en toda la región fragro el más grande de nuestra querida provincia de córdoba fragro todo lo que es maquinaria agrícolas será el mismo se había golpeado el facu lo atienden y lo libre el equipo de crespo va a estar como me va tirando por acá tengo los estudiantes para acá dieguito este chico que ya me ayudó en el miércoles pasado diego está muy bien si me ha llamado el otro día diego si se jugaba o no para venir bueno se levanta el facu donde está el facu ahi esta ahi esta si se va a salir esta toñato para pegarlo al arco o meter alguna cabeza señores puede venir una linda presión que lindo show metió muy buena previa entonces lo que nos espera para marruevo ah un baile hasta el amanecer le va a pegar toñato esto no tiene goles en el campeonato pero uno de los que más asistió va toñato a ver a quien apunta tiro al centro pasado bien con la cabeza defiende el equipo de fragro sacándola recién hace que era peralde que la sacaba miretti que la sacaba veremos si aparece el efra veremos si aparece la magia de lucas el jugador distinto que tiene el efra lucha va al remate va a probar de media distancia un equipo que prueba mucho de lejos veremos y acá sale el goleador señores en este partido hasta ahora el chalcha Ocaño es el goleador del campeonato y se lleva la copa a buscarla ahí está ahí está para pegarle no le pudo dar ahí está lucha fralga no podía la había quedado buena recién y la parrilla se va Rodríguez sigue Rodríguez a ver que hace Rodríguez se choca con Cristian intacto Cristian Torieto una pegada intacta saldrá alguno de los hijos bueno el chico del Santi que está jugando al atletico tiene algo pero bueno está muy cortado este primer tiempo si se ha cortado está el Facu tiene ahí en el banco Crespo si está Carrero en el banco entonces está dolorido el Facu seguramente sintió el golpe cayó mal una buena cantidad de público ha venido muy linda la noche agradecerle a cada uno que se sumó a esta gran fiesta del fútbol demostrar de una vez más que se puede jugar al fútbol sin necesidad sin violencia sin necesidad de que hagan 10 policías un montón de cosas eso es lo que queremos marcar en este mundo terneo agradecerle a cada uno que participaron por la confianza errores hemos cometido como lo cometen todos lo importante siempre es reconocerlo exactamente y saber salir de eso veremos si bueno ahí está parado el partido dolorido el Facu y Panorama nos para Diego porque si Dios quiere el 5 estaremos con el torneo de Vázquez de 3 si un saludo grande para los chicos que me mandaron en la aplicación vamos a dar una mano a los muchachos en el tratamiento de Vázquez de 3 gracias a Dios estamos muy pero muy contentos con él porque le confieses que lo tiene Panorama Deportivo así que no paramos así que seguimos 2018 arrancamos arrancamos con todo no paramos siempre estamos muy sentido Facu Carvalho Diego quedó 60 no sé si habrá cambio veremos lo van a esperar hasta la última pelota lateral lo va a hacer Mireti Milton va para tirar al centro corta Toledo y se va la pelota al lateral la va a meter dentro del área está para meterla dentro del área y saca lejos la juega para Bordonova al centro va no podía el rebote le queda al Efra no podía darle el Efra queda ahí la pelota la tiene Cristian Batoniato aguantar la Cristian lo tocan abajo se escucha el ruido del botín cobra falta espera espera pero otro movimiento dice Puzzi la escalera intacta que tiene Cristian Diego es terrible la calidad de Cristian dice que cuando jugaba el fútbol dice que era muy buen jugador yo supe ver los últimos años uno de los mejores lanzadores en la región la forma de meterse pase impresionante de una mitad cancha a la otra en el pie va a venir el lateral nuevamente para el equipo de Fragros peleado el partido hasta ahora 0 a 0 recupera Crespo va va uno de los goleadores que tiene también el equipo Longui tiene que sacarla abre Borgo Novo va el gringo la juega para el flaco va Lucas no puede Lucas Fragros la pide falta lo toca no pasa nada dice la tiene Cristian para darle le quiere dar al arco se lo tocaron justo se lo tocaron justo yo apuntaba a Toñato para darle Jorge era era si remataba lo toco justo Diego justo 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 me manda un mensaje por acá Jorgito lo extrañan se ve que lo extrañan que vuelva dice partido trabado hasta ahora en estos primeros minutos muy sentido el Falco Carvalho Diego bueno otro que se había lesionado en otro partido Longui también se viene entrega de premio se viene Invaldo después no está llorando Diego no quien Facu Facu si vuelve a golpear el Facu que mala suerte el Facu una baja importante va Luca va Fragros no puede Luca recupera ahora el equipo de Crespo va Crespo para darle le quiere dar te refiero le quiso dar no puede un poco le queda al chancha al chancha el Efra Borgo no a ver que hace el gringo la juega para Luca va Luca que hace a puntear Cristian Toñato Borgo no el gol en contra usted lo vio en el video lo vio en el aclabón con lo más grande creo que fue el mejor gol de su vida pero en contra va para darle le va a dar el arco le va a dar el arco Milton va para darle no no le queda espacio ahora si tiró el cintro no va a darle lefra va a lefra para darle quiere engancharle quiere darle dale ahí estaba el rebote no podía Luca buscarla va en el gancho ya el arquero con los puños pega con los puños el uno Nicolás Atis empieza con los puños el arquero de Fragros Nicolás el arquero de Crespo es Diego el arquero de Crespo el arquero de Crespo Romero Romero ahí está me parecía que era Romero acaba con los puños recién falta y tiro libre para el equipo de Crespo trabado muy trabado el partido muy pero muy trabado el partido señores esperamos un cambio entró Carnero se retiró Lucas Facu Carvalho perdón muy sentido espero que no sea nada el Facu va Toñato un partido chivo este dice que iba a ser un poco más juego los dos tienen un buen juego al centro el cabezazo no podía nadie iba de Gani a buscarlo pide en ambulancia yo creo que debe ser pide bueno seguimos con el partido está muy muy sentido Facu de Carvalho ahí lo ahí está su su mamá que le está prendiendo la luz algo debe tener Dios y la Virgen que no sea nada grave sigue el partido cero cero entre la gran final entre Fragros frente a Construcciones Crespo cero a cero va a reponer el arquerito Actis va a reponer la recupera el número 5 la pelota se va en el lateral va a reponer el número 9 ahí está ahí está Borgo Novo el autor el autor el autor de un golazo en contra del ACM del miércoles pasado la clavó en el ángulo ahí está Borgo Novo Borgo Novo Rodríguez Borgo Novo Rodríguez ahí la quita número 11 ahí está Carnero Carnero el número 13 las tiene el chiquitín tiro libre tiro libre van a parar un ratito no sé qué es lo que ha pasado ojalá que no sea nada grave mi compañero Diego Margómez se fue a ver qué es lo que pasó con Facundo Carvalho tuvo aquí una falta muy muy dura ahí va ahí entra el auto de la sanidad Dios le briga que no sea nada grave ahí entra un auto para lo van a llevar al sanatorio ojalá que Dios le briga que no sea nada ahí lo van a encargar en un auto para llevarlo al sanatorio ahí se levanta con sus propios medios ojalá que no sea nada grave se fue lesionado la cazaca número 10 Facundo Carvalho ingresó la cazaca número 11 Carnero están esperando que salga el auto para que se reanude este partido donde Fragro y construcciones Crespo están igualando 0-0 en la gran final Copa de Oro Speedman Dancha aquí en la cancha de Laja la ha tenido juvenil a acción después que sale el auto se va a reanudar el partido se va a reanudar el partido señores están igualando 0-0 ahí está Cristi Antoniato frente a la perota 0-0 mira la jugada Cristi Antoniato 0-0 aquí estamos para el panorama de partida llegó con la cruz de Diego Omar Gómez el relator que está relatando la final 0-0 Cristi Antoniato la cubre muy bien lo tomé de medio lo tocó el número 2 el número 2 Cristi tiro libre ahí está Cristi Antoniato falta para que falta falta de la casaca número 7 cuando están igualando en estos primeros 10 minutos del primer tiempo Fragro y construcciones Grespo están igualando 0-0 Rodríguez Rodríguez que va a hacer Rodríguez Borgo Novo Borgo Novo Borgo Novo de la marca de número 3 el chiquitín va a reponer desde el lateral el número 9 Borgo Novo 0-0 en la gran final ya se quedó con el primer puesto del repechaje Ferretería no hay Julio que le ganó por 3 tantos contra 0 ahí está Borgo Novo sigue 9 Borgo Novo Borgo Novo así en el número 2 para nadie para el arrequero la va a dejar salir tiro de esquina tiro de esquina para Ferretería para perdón para Fragro ahí está Rubén Rodríguez qué pasó bueno ahí fuimos a ver los San Facu bueno se golpeó la cabeza cuando cayó un poco mareado que lo han llevado al hospital ahora en calor el día pesado pero hay gente que se queda tranquila que no pasó nada gracias a Dios cómo va el partido dice Sergio Cisterna cero cero el partido ahí está el gol ¡Gol! 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 ¡Fragro aparece! ¡Elefra! 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 Efra y Gioria le quedó el rebote encontró el gol cuando preguntaban cómo va el partido ahora sí le contesto señor gana el equipo de Fragro gol de Lefra el Efra y Gioria gana Fragro por 1 a cero Jorge un golazo de una jugada que parece que no tenía nada y apareció número 8 Efra y Gioria jugador de primera acá le la puso ahí junto un palo gana Fragro por un tanto cero ahora se va con todo buscar el empate del equipo rojo Javier Pico desde Belville lo estoy viendo dice saludo grande para Javier también no va al centro quiere el empate va al cabichazo afuera Arco a buscar y a pedir todo ahora gol de Lefra gana el equipo de Fragro Lefra llega a 3 goles faltan 2 para ser el goleador va el arquero Romero va el equipo de Crespo ahora tiro libre para el equipo de Crespo primer tiempo gana el equipo entonces Fragro por 1 a 0 le quedó la pelota a ver si se abre el partido están todos mirando una multitud presente para darle al arco Toñato le va a dar al arco buscará una cabeza le parece que le va a dar al arco le va a pegar hay mucha gente en gare le va a pegar va Toñato le dio al arco buscando el rebote el arcano mete el manotazo tiro de esquina le dio al arco como se había parado Cristian tiene el empate rápidamente el equipo de Crespo Jorge lindo tiro libre de Cristian Toñato que la pelota pega en el arquero ahora sí que gana a buscarla tiro al centro al primer palo cerrado casi olímpico atento estaba le daba recién el chancho que le estaba dando adentro del área lo veo a Toleo lo veo a Pagani Jorge si señor busque el empate del equipo rojo luego el chancho para darle bocaña tiro al centro otra vez tiro de esquina otra vez otro vez tiro de esquina cabeceado Orbonobo la tercera la venta dicen todos parados aquí en el banco va otro centro cabezazo gool Toledo gool de construcción de Crespo salió mal el arquero quedó a mitad camino apareció la cabeza de Toledo la cosa está empatada la cosa está emparda ahora el rebote casi que le comete penal ahora se salva lo empató Crespo se pone lindo el partido Jorge ahora dos tiros dos tiros de esquina lo dijo la tercera la vencida vino el centro y Toledo Dilerdo de Pérez Soso ahí está el centro casi que lo encontró casi lo quiere sacar Carnero de sí que quedó corta un poquito el rebote Carrero se le metía al arquero ahora sí se puso lindo el partido un golazo de Toledo un partidazo Diego salió mal el arquero quedó a mitad camino salió con los puños a cortar ahí tiene gente alta el equipo de Crespo va Longhi mete el bochazo para que vaya aguantarlo Rodríguez cabezazo va Milton se le va la pelota va lateral para el equipo de Crespo Carnero para sacarlo va lateral rápido va el Chalcha quiere ser goleador no puede la pierde el Chalcha le quiere hacer rebotar otra vez lateral para el equipo de Crespo va a sufrir el equipo de Fragro en pelota detenida tiene gente alta cabezazo el Efra va el Flaco aguantarla lo toca en el Flaco puntea el Chalcha amarillo dice Puzzi ahora Fragro pone lindo el partido va Longhi el Efra Longhi de primera Miretti Longhi tiene que sacarla no sale jugando de primera toca y toca el equipo amarillo va Fragro uno a uno está el partido hasta ahora hay penales pero falta mucho sale el arquero otra vez el uno gana el tiro de esquina lo aprietan al uno además el equipo rojo digo me sorprende me sorprende cómo está jugando el fin de António esto Diego como si tuviera 20 años va a venir al centro otra pelota detenida peligro en el área alerta roja va a caer esa pelota a ver le va a pegar el Chalcha ahora pone uno ahí adelante para que no meta olímpico el Chalcha que recién le tiró dos va al centro todos arriba sale el arquero le comete un falta vuelve a salir el arquero y si pasaba entraba otro Pegani entraba por atrás cuidado el arquero sale a cortar lo pueden anticipar el arquero Romero se queda ahora el uno Negacho Rodríguez va Luca va Fraga va Lucas a ver que hace el flaco no le puede quedar ninguno todavía el flaco abre para Volgonobo va el gringo juega para atrás Robota y es para el equipo de Fraga a ver va a venir lateral no puede Negacho Rodríguez le queda la pelota Alonghi le queda Milton va Crespo va Fabián uno para el Chacha le pasé a puntear no podía Lefra después del gol creció otra vez el equipo rojo de Crespo se vuelve a quedar y antes que tuvieron unos ceros Diego también fue un poquito más el equipo rojo es un partido que tienen jugadores distintos cada uno y que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa exactamente eso es lo que tiene es teniendo partido que en cualquier momento alguien frota la lámpara y aparece un gol de otro planeta eso puede pasar y hay que estar atento cancha chica media vuelta puede pasar cualquier cosa señores la gran final de este torneo Copa Spinter no van ancha de quien será la copa de quien será la copa va a venir el lateral le damos tranquilidad a la familia Carvalho y digo que por precaución lo llevaron al hospital para hacerle alguna si en estado mareado lo han llevado fue un día caluroso pesadito para todo para todo pero que no sea nada seguramente en un rato vamos en entre tiempo vamos a tener un poquito más información vamos a llamar a ver cómo anda Lucas Facu perdón sale jugando Romero la tiene Toñato sale a presionar el flaco ahora Frágola tira el flaco tira el centro quiere aguantar Fabián no puede va Crespo Crespo Cornejo cabe pide falta no pasa nada se cae tiró la pileta se caló le tiró un chapuzón dijo Fabián uno de los goleadores que tiene también Crespo va Negacho la jugada de primera va Milton llegó Milton con lo justo gira la juega para Lefra no va Milton se le va la pelota va a venir lateral de Toledo el autor del empate fue buscarle quedó mansita para el arco libre de Toledo para hacer el gol Toledo que tiene dos goles va el flaco para Lefra va Lefra va Lefra va Lefra no puede ir en el gacho le da la mano bien cerca la jugada parate ahí parate ahí la experiencia de Toñato Diego toda la calidad que tiene el número 15 vuelve la jugada está volviendo esa pelota enfocamos el arco uno a uno el partido está si preguntan yo les contesto va a venir el centro ponemos que van uno a uno para aquellos que se conectan estaré jugando el equipo de Fragros quería meter para el gacho no podía profunda dice Diego para meter un comentario sale jugando Toñato esta gran finalísima señores le pone bien el cuerpo Longhi al Chalcha que el último partido no ha marcado el Chalcha marcó los primeros el primer partido marcó tres después marcó otro y después no marcó más el Chalcha al goleador este es el bochazo va Negacho gana bien Toledo firme el 14 Negacho va Rodríguez va Negacho más atrás para Longhi a Gonzalo juega para el Efra ahí está no podía si pasaba estaba solo Lucas no pasó esa pelota se acaba el primer tiempo Jorge uno a uno está este partido casi diez minutos cada uno así que el empate está muy bien uno a uno se prende un segundo tiempo espectacular Diego exactamente hacemos una pequeña pausa nos metemos de lleno final del primer tiempo uno a uno ahí me gusta está va ¿A mí la tira de Saucena? ¿Y la tira de Saucena? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!